Decenas de niñas guatemaltecas clamaron por justicia y en contra de la corrupción del país centroamericano en el centro de la ciudad de Guatemala en el marco del Día Internacional de la Niña declarado por la Organización de Naciones Unidas. En grupo y con batucada incluida, las menores acudieron a la Plaza de la Constitución para recordar a las 41 niñas fallecidas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017 y exigieron justicia por ellas y las otras 15 heridas y sobrevivientes de un hecho que a la fecha aún permanece en la impunidad. Además, las cerca de 30 niñas integrantes de la asociación Coincidir ingresaron al Congreso de la República a exigir a los diputados una verdadera educación y protección minadas por la corrupción de la que incluso aseguraron saber quiénes de los legisladores eran partícipes. Según datos de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas adscrita a la Vicepresidencia de Guatemala, entre enero y agosto de este año, el Ministerio Público recibió 8.102 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes. De igual manera, en los primeros siete meses del año fueron reportados 65.737 embarazos en niñas y adolescentes y por lo menos 3.203 de esos casos se debieron a violaciones sexuales según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo. De acuerdo con la Fiscalía, el delito de violencia contra la mujer es el más cometido anualmente en Guatemala, un país de 16,3 millones de habitantes.